Hoy EA Sports acaba de sacar uno de los mejores objetivos de FIFA 23 Claudio Bravo ¡Chacos! ¿Cómo están? Bienvenidos Es un poco de todo tarde, así que este video se subirá en la mañana Claudio Bravo, miren esas estadísticas No tengo ni idea si tiene 5 y 5, si tiene 5 y 4, si tiene 4 y 4, no tengo ni idea Pero es Bravo, chicos Si son nuevos en este canal, ya saben, suscríbanse Vamos a pegar esta carta de Claudio Bravo, que tiene el Madrid, sin vergüenza ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¿Qué son de ahí? ¡A ver, mis chacos! ¡Claudio Bravo! Mirar esas estadísticas Tiene una velocidad increíble, tiro espectacular, pase buenísimo Oye, tiene estadísticas de, por ejemplo, cartas como Rodrigo, eh O sea, sin bromear, hasta defensa Tiene 68 de entrada por ahí, 66, presión defensiva, buena entrada Físicamente está espectacular, muy buena energía, 96, 90 de fuerza 81 de agresiva, 85 de salto Saque largo, interesante, tiro colocado, pase largo por ahí Y tiro un exterior, espectacular, espectacular 92 de remate, 94 fue ese tiro, lo importante Tiene 5 skills, pero 3 de pierna mala No entiendo por qué, porque a Check le pueden poner 5 y 4 Y una carta, que bueno, costará que de 200 mil monedas por lo menos Eh, metiendo en los solitos y todo No lo entiendo, yo no lo entiendo, pero bueno Es FIFA, ¿no? Chacos, son nuevos de este canal Ya saben, suscríbanse aquí Que somos aquí los mejores Este video se subirá seguramente mañana Temprano, así que dejen su like Y nada, vamos a pegar a este amigo Claudio Bravo O sea, espectacular Vamos a pegarle, creo que por las stats Sí, yo creo que un cazador no vendría nada mal, eh O halcón Me parece que halcón Igual no tiene 5 skills, así que Un halcón no vendría nada, pero nada mal Vamos a ver qué tal va este amigo Claudio Bravo Y bueno, será mejor que Rodrigo Vamos a probarlo A ver, chacos, vamos a jugar Vamos Vende, bro Está medio peladito ¿Hazemos esto? ¡Qué buena! ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo ahí de Bravo! A ver Míralo Está peladito ¡Qué golazo de Bravo! Oye, buen gol ahí Con la zurda, pierna mala Uy, se mete Bravo Se mete Bravo ¿Perdé? ¡Uy, qué cartaza! ¡Qué cartaza, chacos! 2 a 0 para el partido ¡Qué bien, Bravo! Oye, cómo se mete Muy bueno ¡Golazo ahí! ¡Bam! ¡Uy, qué bien! Caminando, ¿eh? ¡Qué golazo ahí de Bravo! Muy bueno Oye, está muy bien hecha la parca, ¿eh? Muy bien hecha Pero estoy muy hecha De hecho, necesitamos un aliado a entender Está perfecto ¡Uy, qué golazo ahí! ¡Bravo! que buena, bravo, que buena te pegas un tallito ahí pero no pasa nada de asistencia hola soy de paqueta, bien quiero probar tu velocidad es un firbo, es un firbo, no pasa nada le pegamos un poquito hay que ganarla muy bravo, que bien que bien quitado pasa por acá y si busco pasa así X que bueno, pasa X venga que bueno que bien que bonito, oye mira Chile mira ese bravo, oye parece calvo no, se parece a mi estamos quedando calvitos que buen gol ahí de bravo y suscripción chaco, pasas en el video por suscribirte porque tienen que estar suscritos a este canal bien bravo muy fácil oye, comedia muy buena y no parece tan alto guau que buen tiro la velocidad sobre todo oye aparte de bravo no está nada mal golazo de bravo ahí me parece que se le van a reval ya con tantos goles bueno interesante lo pegamos de portero es que vale es que el extremo me parece está tan bien hecho que es muy comparable con cartas con nuevo Rodrigo y seguro ya le voy diciendo mejor que el embele el pichu es el mejor mejor que Joaquín Asensio ya con esa velocidad y que decir a ver a ver a ver bravo de portero a ver si tiene el recuerdo de Vietnam ¿sá que largo? bueno más o menos bueno mierda uy que buena parada igual eso fue un poco raro como que le tiró al medio y le dio a ver la parada oye esa parada también estuvo buenísima movió un poquito el portero eso sí pero estuvo muy buena esa parada ay 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 ahí bueno lo moví todo un poco raro se tiró un poco como ya perdí a ver que seguimos jugando el partido ay en él claro o sea se nota que como que se tira demasiado ¿no? ay me muero ay que paradón ay esta no pudo partió complicado partió complicado pero la primera parada estuvo buena la segunda vamos a verlo no me dejas verlo ya muero ay no te puedo creer que mal la hice ahí oye esa parada también fue buena no hay que negarlo va a ser una carta delantero bueno está tapando qué locura esa fue buena no está mal no está mal sí sirve no sé no sé pero la verdad que sí a ver dejémoslo dejémoslo saber qué hace pam pam ¿qué hace? a ver a ver grabo a chica a chica oye qué locura qué bestia es dios viva Chile no tiene sentido chaco qué buena oye qué buena review espero les haya gustado qué divertido me divertí con esta carta chaco ajo la conclusión final qué bonito bueno chacos la verdad que hay que decir las cosas como son este amigo brabo es una gran carta lo han hecho bastante bueno y me pasa lo mismo con cartas como Ochoa que este brabo me parece un portero un volante un estreno derecho que rinde bastante bien y que es pequeño o sea la verdad a este brabo lo veo más pequeño una carta como Joaquín por ejemplo que me dio 1.79 no sé por qué me parece una carta pequeña este brabo al menos como el estreno derecho es una carta que se mueve muy bien o sea la división entre eso está un poco rara yo creo que sería 95 de regate más que nada tiene 90 de regate por ahí pero tiene 5 de skills es una carta rapidísima es una carta que tiene buen tiro me sorprendió el tiro que tuvo con la izquierda la verdad bastante bien hecho la carta chacos y no puedo decir más claramente no hay mejor carta que un Rodrigo no hay mejor carta que un Simaximil pero yo creo que ya mejora cartas como Nersinho me parece que mejora a este a este Joaquín y este hemos derecho que seguramente habrá en bastantes ligas como Hito por ejemplo yo creo que este brabo ya lo supera cartas como Messi también al menos el oro ese Frankowski por ejemplo si me parece mejor carta me parece mejor carta que que nuestro amigo Bravo lo bueno de verlo que creo que no es un metamorfo ¿no? o sea superprime ¿no? con el Chileson obviamente como delantero me parece mejor Salah me parece mejor este grimo la verdad Diaby también me parece que es mejor pero bueno para este grimo derecho me gusta más este Bravo ¿eh? que un Diaby por ejemplo ¿ves? me parece mejor me parece que este Bravo ya mejora un Garbel con Saka no me gusta tanto Saka como extremo de derecho pero sí es mejor que Bravo Rodrigo también obviamente me parece que ya mejora esa carta de Salah me parece que mejora Best me parece que mejora cartas como Rafinha y creo que ahí está el nivel de ese amigo Bravo está muy bien hecho es un extremo de derecho que la gente necesitaba nada de Asensios nada de Joaquín cartas como Bravo es un gran gran extremo y como portero si lo quieres poner ahí de parche que no lo pondría yo bueno a ver tú ¿no? o sea hay un portero icono si no me equivoco no portero totes que ha salido pero si quieres utilizar Claudio Bravo es que no hay carta de Bravo ¿eh? y me parece que esta acá evidentemente hace mejor que su carta oro o básica así que ya es más que nada opiniones me parece una gran carta yo le doy salida de extremo de derecho porque es una carta que va muy bien pero si quieres utilizarlo de portero ahí va es una cartaza obligatorio hacerlo más me pareció mejor objetivo o mejor jugador de bronces, plata y oro que Bamba en mi opinión porque Bamba es un gran lateral pero estaba Klaus por ejemplo o sea hubiera sido interesante no sé un Bamba de Andrés entre con 5 y 4 o MC con 5 y 5 pero bueno igual me parece gran carta también la de Bamba Chacos bajo la conclusión final puede ir de portero se siente un poco raro pero puede que puede así que nada Chacos bajo la conclusión final de este Bravo como extremo derecho bueno Chacos gran carta que ha salido en FIFA 23 de extremo derecho como digo no hay muchos como él ha salido por ahí o Félix la Mela por ejemplo puede ser una gran carta para compararla con él y creo que una Mela sí puede ser mejor que este Bravo pero básicamente esa carta es gratis y yo creo que va muy pero muy bestia seguramente estoy muy derecho como la League One ese sí va a ser mejor que este Bravo pero lo demás me parece mejor carta ya que el Asiño que el Rafinha por ejemplo no igual que este Rodrigo pero es una carta que la verdad no me comparé a Rodrigo si es que no me ha salido gratis antes yo creo que este Bravo va bastante bien para la Liga sin entender lo único malo es eso que no es premium no velocidad para la carta me parece un Elite 1 un tipo muy veloz igual no llega a top 100 me parece que Rafinha era más rápido en tiro le pongo el Elite 2 se nota que tiene un muy buen tiro con la derecha con la izquierda alguna sí va a meter eso sí seguro el pase bastante bueno el Elite 2 el regate yo le pongo el Elite 1 se mueve muy bien Chacos no se ve tan alto me parece que tiene un cuerpo bastante bueno físicamente hablando está muy bueno también Elite 2 Chacos una gran carta cartas similares puse por allá Rafinha que si lo tienes ya puede meter a Bravo y Arsino lo mismo y bueno si no puedes comprar este Rodrigo está Bravo Chacos un beso a todos espero les haya gustado este video y seguramente nos veamos después con algún otro un beso a todos Chacos gracias por ver esta review adiós chacos Gracias por ver el video.